Conmemoramos el 30 aniversario del triunfo. Claro. Un gran cariño por Carlos, más allá de los desencuentros que siempre existen, pero los sentimientos siempre para mí son más importantes de las cosas que han pasado. Yo, los efectos son permanentes en mí. Estuvimos conversando, jornada tremenda que tuvimos juntos, decisiones, no hablamos de las cosas que nos separaron, porque no me gusta hablar de esas cosas. Bien. Si no, de las que nos juntaron. Aparte ha pasado tanto tiempo, inclusive, ¿no? Sí, bueno, yo no tengo. Acá uno de los problemas graves de Argentina es la capacidad de odiar. Eso no existe en mi personalidad, eso no existe. Soy muy fuerte y muy permanente en mis sentimientos. Yo siempre lo puse mucho acá, Romaya, que fui un vicepresidente incómodo, no sé. Bueno, pero eso queda. Así que nada más que eso, no hubo ninguna motivación política especial. Bien. ¿Qué opina acerca de esta cumbre del PJ realizada en el DPR? No es una cumbre, no es una cumbre, es la reunión del partido, ¿no? Estaban ahí los integrantes del partido, justicialistas, y Cristina, que cuando hay elecciones se vuelve justicialista. Bueno, estuvo allí, pero no más que eso. Lo único que siempre tuvo bien fue Carlitos, porque él gozaba de la política, él le gustaba eso. ¿Viste como el papa, que acá era caraculico, él estaba siempre haciéndose con los papas? Sí. Es así, la gente a veces cuando está en un lugar que quiere, en un lugar que soñó, se siente bien. Y Carlos era uno de ellos, que puede venir el mundo abajo, y él estaba siempre actuando de presidente.